¡Muy buenas a todos! Aquí estamos en los Sims 4 con ¡Girmalo maloso! Vale, pues entré a trabajar dentro de 1 hora y 20 Tiene mucha hambre, se está dando una duchita Así que le voy a hacer que desayune Una huevaca Está raro, no, se muere nunca Se mueve, se mueve, pero no se muere Vale, venga, venga Entra a trabajar Aproximadamente en 1 hora ¿Podrás hacerte unos huevos revueltos En 1 hora y comértelos? Dios, está mal de la cabeza Bien, bien, nivel 2 Ahora puedo hacer huevos con tostadas Sandwich BLT Nachos con salsa y tacos de pescado ¡Qué asco! ¡Hombre, que son unos huevos revueltos! Que tampoco tiene mucho misterio Cometelos, que si no Nos rendimos Vale, vale Ya estamos todo verde Dios, se le va la cabeza a veces Vale Ah, un jima Venga a trabajar Acabo de comer Pues cuando trabajas El tiempo se pasa rápido Como cuando duermes ¿Vale? ¿Veis? Aquí empieza a... A ver, a ver, a ver Ah, ya lo está haciendo Ahora ¿Vale? No podéis mirar nada de él Le van saliendo estados Ahora está seguro Ahora está concentrado Ahora está normal Joder Se me ha cambiado mal este tío Está loco Laca A ver cuánta pasta ganamos hoy Ahora está cansado A ver que lo parió Creo que ya ha vuelto del trabajo Ha rendido maravillosamente Y ha ganado 136 Vale Mañana me ascenderán ¿Veis que están las dos cosas ya... Bien puestecitas? Pues mañana me ascenden Anda, vete a dormir Aunque esto... Es malo porque te vas a... Joder las horas de sueño Ey Te llaman Mierda No he llegado Fuck Si no llegáis No llegáis a las llamadas, eh Así que id con cuidadín Vale No duermas más Vete a hacer pis Ah, sí Ah, sí Vale Come algo Si es que esto es... La verdad es que es muy... Es un poco monótono Vale En sala de la huerta Que pones a O3 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya está Solo tienes que echarle aceite ahora y... ¿Estás coqueto? ¿Por qué? Esas voces hablan el idioma del amor Dios Pedirle a alguien ir en serio Pues va a ser que no Enfadarse, hablar solo Venga, eso sí que te lo puedo conceder Estás loquísima ¿Cabafo? Eh, contarle un chiste verde a alguien No me da la gana ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás lavando el plato ahí? Espaldad dolorida El colchón es más duro que una piedra Joder, te quejarás del colchón, cabronazo Hostia, la da por limpiar ahora Ahora está coquiendo otra vez Este tío está muy mal de la cabeza, eh A miso Vale, de aquí tenemos que caerle más a la gente Pues yo creo que puedo llamar a alguien, ¿no? Eh, una cita Ah Bueno pues, yo que sé Mira, lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Es... ¿Dónde está? Hacer de troll en los foros Venga, haz de troll Haz de troll, por favor Deja de navegar y hacer troll Trollame, trolleame No Trollame, trolleame No Trollame, trolleame ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Creo que esto sube la habilidad de... De mefino Venga, trolleame, venga, trolleame A la gente Se está contento ahora porque... Decoración Si no hay nada, chaval A ver qué le está subiendo Tengo conmuciona Ah, bien, bien Hablo contigo mismo Muy bien Y puma Ah, sí Y pillaría Se acabó de hacer troll ¿Y eso hablando con amigos? Como mensaje ¿Vamos hablando solo, payaso? No cojas bebida Oye, este tío es demasiado... Demasiado rectorio, eh Vamos a ver ¿Has pedido? No, quiero hacer pinta Gracias El rector No, no era vieja antes, ¿no? Lo juro ¿Por qué? ¿Por qué es vieja ahora? ¿Por qué? Da igual La voy a llevar a la cama igualmente Mina Suento de renalina Vale Eh... Venga ya afuera Y vete a la cama Porque si no mañana te vas a dormir En vez del trabajo Venga Dos Tres Cuatro Cinco A las siete Entra No No debería hacerle dormir así Tanto, 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 tanto Porque Entras en una hora ¡Ey! ¿Veis? Ahora tiene hambre Y va a ir un poco Jodido al trabajo Pero bueno Vamos A ver ¿Cómo rinde? Está normal ¿Qué quieres hacer? Preparar una comida para grupo Estás tonto Tengo correo Colección de elementos ¿Qué es eso? ¿Por qué no? A ver si me han dado algo aquí No Bueno Cuando vengas Coge el correo Venga Pásame rápido ¡Hostias! ¡Vamos! Tensión Osocia de retos ¡Ups! Es que ha venido el maldito Cartero Ya no pasa rápido Bueno Pues esperamos A ver Esto está muy vacío Aquí le ponen a la tele Y tal ¿Esta será la sala De las maldades? Puede ser Puede ser Sí, tal vez Vale Creo que ya Va a llegar a la casa ¿No? Joder ¿Por qué pasa rápido Y lento a la vez? ¡Vamos! Madre mía Qué asco Bueno Queda una harita Porque creo que sale a las 3 De 7 a 3 ¡Hola rana! Venga 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 Coge el correo A ver qué hay Y el aurón ha ascendido A ver qué A ver qué A ver qué Seña La lista de información Ganar 2 simoneones más por hora 19 Ha recibido 349 de bonificación Silla gira silla Y voy a buscar información Vale De 7 a 15 El turno no No varía ¿Qué es que había en el buzón? ¡Hala! Facturas y facturas Se lío ¿Esto qué es? No sé Lo voy a calcar por aquí No sé lo que es Me han dado una silla Gira silla ¿Vale? Eh... Eso te lo dan Nivel 2 de agente secreto Entonces Esta la venderé La vendo Voy a poner la super Gira Silla Gira Gira Silla Girasol Activar Ahora emocional ¡Mua! Y ahora ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale Venga Ducha reflexiva Y vas a comer Yo que sé Sanguit este Rapidito Y necesitas diversión Ahora te daré Un poco de diversión Sí Ah vale Que se me olvidaba A ver Nivel 2 De la habilidad de programación Pues Os toca programar Amigos Os toca programar Esto ¿Qué es exactamente? Es Selio Estudiar Hostia lo puedes estudiar Que guapo A comer Comete el sándwich Comete el chicle ¿Qué quieres hacer? Cambiar una obra de arte No hay obras de arte Escribir Dibes de género ¿Estás tonto? Practicar programación Venga Vamos a ver ¿Qué sale aquí? Anda Está guapo Diagrama este De flujos Piratear Y practicar programación Puedes piratear cosas Perfecto Pues Tenemos que alcanzar Nivel 2 A ver si lo puedo hacer Antes de ir mañana al trabajo Y así ya puedo subir Otro escalafón No Será pasado mañana Porque cuando lleguemos Tenemos que estar Buen rendimiento Y después ya Que nos ascienden Venga Venga Y ahora juegas No sé Más que solo de nivel Vale Ya puede crear complementos ¿Qué es eso? Crear complementos Vamos a ver lo que es Y después le dejaremos Que disfrute un poco De la vida Porque Tanto trabajar Es humano Crear complementos Este complemento Para bloquear malware Está haciendo Que navegar por internet Sea más seguro para todos Anda Ganas pasta Vale Ponte a jugar Ponte a jugar Ponte a jugar Yo que sé Big block Vamos Diviértete un poquito Que si no Si no mañana Cuando vayamos Al trabajo Nos vamos a rendir Y eso es Mal asunto Vale Vale Vete a mear Y te vas a dormir Ya está Ya está Bueno Voy a dejar hasta las 12 Se acabó Hazme caso Cabrón A mear Y a dormir Y mañana Será otro día Literalmente Mañana Será otro día Otro día De programación O sea De programación De maldades Esta noche Tú y yo Vamos a ir Maldades Espérate un odio Se enfade Vamos a ir Maldades Vamos a ir Maldades Vamos a ir Maldades Vale Veo que la energía No es suficiente Tiene que acostarse Antes Porque si no No va A rendir En el trabajo Bien Y eso es Bastante malo Vale Tiene que acostarse Más o menos A ver Tapadera descubierta Durante un caso Uno de los agentes De Germalo Se queda sin tapadera Protocolo dice Que esas situaciones Hay que retirar De inmediato Del caso A la gente En cuestión Pero esto Hay que terminar El trabajo Voy a dejar Terminal Acabaron Capturando E interrogando A la gente Y ahora Está todo el mundo En peligro Por culpa Mía Falle Nunca se acierta Esas son Como opciones Que te dan Creo que Es bastante Aleatorio Porque Tanto un caso Como otro Puede salir Bien o mal Sabes Si le dices Que se vuelve Para casa Pues que se enfada O desvela secretos No se Puede salirte Por cualquier lado Es más o menos Aleatorio Eso Y no se Y no se Por qué El puto Tiempo No pasa Rápido Dale Dale Candela Joder No la tengas ¿Ves? Ahora está Cansadísimo Lo que Podría hacer Ha Ardido Estupendamente ¿Veis? Ya no me asiento De mañana Por culpa De no dormir Primero de todo Vas a hacer algo Está loco Está loco Vas a comer algo Y vas a jugar Hasta que te canses Y ya te acostaremos A las 11 No A las 10 Porque si no Después no vas a Llegar bien al trabajo Vamos 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 Come Come de pie Por no limpiar el plato Este se parece a mí Convertirte Ya se puede jugar Estas piezas de fuego En otras Sí Ah Perfecto Si Está sin combo No lo sé Venga Creo que suba Es a top Para que cuando Acércate Acércate Guapa Ven aquí Pregunta subida de tono Oh Fallamos Fallé 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 Venga Vamos a ir Poco a poco Vamos Es romántica ¿Esto vienes aquí conmigo? Eh guapa Joder No le gusto Ana Vete a tomar por culo Fuera Vete Tengo que dormir Me voy a acostar Ya son las 7 Es muy triste Pero así Se me llena de energía A tope Y por la mañana Puedo desayunar Porque estos días No he desayunado Se ha levantado Y se ha ido directamente Al trabajo No pasa ni por el baño Vale La energía Me va a acostar a las 7 A ver cuánto tarda Llenarse el todo No va a llegar Hostia Joder 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 Buah Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Y que mal O sea Tengo que acostarme Pero esta cama Que es Un momento Que cojones Es esta cama Que mierda De camas esta ¿Cuál es? Esta Si está bien No entiendo nada No entiendo nada Uy Ya he vivido un bogazo ¿No comes? Come algo Come algo Venga 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 Que si no Te llegas 45 minutos tarde Vamos No voy a ascender nunca Así eh Bueno Por fin pasa rápido Joder Así no voy a ascender nunca 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 Esto que es Arbusto de salvia silvestre Jajaja Ya estate quieto ¿Veis? Ahora está incómodo Y ya no voy a ascender Mi cago En su calavera Ah bien ¿Qué quieres hacer? Si hombre Tu sabes lo que vale eso Te lo voy a decir Te lo voy a decir Lo que vale Te voy a decir Lo que vale eso Te lo voy a decir eh Espera Espera Espérate Te voy a decir Lo que vale esto Eh Si 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 Te lo digo 1500 Venga Hasta luego No vas a mirar Por un telescopio En tu puta vida Chaval Nunca Venga Pasa rápido No me hagas esto otra vez Dios Este tío es un desastre No va bien No va bien No va bien Está todo sucio Si tuviese pasta Contrataría una asistenta Pero como no es el caso No se puede Venga Media horita ya vienes Vale 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 Mañana Más tienden O pasado No se No se No se Eh Primero vas a comer Bien 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 El nivel de comida Este Supongo que Que irán mentando Solo ¿Sabes? Como tienes que comer Cada día Usame esto Y ponte a jugar Deportes increíbles Venga Venga Así mañana no tienes que usarlo Te pones a jugar que estás fatal Cuando esté verde Te vas a ir a dormir Para que no te vayas a dormir ¿Se has quedado dormido? Madre que lo parió Anda, de la cama Se ha quedado dormido en la silla Bueno, será muy confortable supongo Vale, poco a poco la energía va A ver si esta vez se llena del todo más o menos No me jodas Dos, tres Cuatro Joder Que asco de cama Vaya basura de cama No, a ver Primero Úsame esto Desayuna Este es lo más barato Y a ver si pues Hacenlo rápido Porque te quedan Come, come, come Come Vale, pues venga Vete al trabajo ya Joder, no hay ni una Madre mía Madre mía Que asco de cama No puede ser esto Que descanse mal En la cama esta Habrá que invertir más adelante En una mejor Venga, por favor Pasa el tiempo rápido Que me toca mucho Vamos a ver si hoy ha ascendido Le falta diversión Oh, fuck Joder ¿Qué? ¿Por qué a veces? Pasa rápido Pasa rápido No entiendo Bueno Mientras viene Voy a contar unos chistes Es broma Vale Le quedan 20 minutos 10 minutos No creo que haya 10 minutos Vale Vale Supervisor de agentes Ahora cobra 21 Y trabaja de 8 8 a 4 Es tan endak Vale Trabajar Lo mismo que antes Perfecto Eh, acabate de comer esto Límpialo todo Cabrón Cuidado Vale Si me gusta Lo limpias todo Y te vas a poner a jugar Como un loco Ah, deportes increíbles Que si, que si Que me han ascendido Muy bien Toma Parece que no me diría Tencema Este es el lugar ¿Qué hay que hacer? ¿Alar con música? Noa tiene ese equipo Tengo que bailar Oh dios Vale Nuevo nivel Pues te vas a pegar una duchita Edificante Vas a mear Y te vas a ir a dormir Y mañana será otro día Pues bueno Yo voy dejando este capítulo por aquí Mientras se ducha Ahí, ahí Ahí podéis ver Uh Directo Ahora vais a ver en directo Como mea La mancha Todo Pero Bueno Aquí dejo el capítulo De germalo maloso Quiere cosas Rosas Ahora mismo Y Hay un tío haciendo reflexiones Ahí Joder Esto es todo tan aleatorio En el próximo Pues nada Iremos mejorando esto A necesitar La habilidad De este carisma Y tener tres amigos ¿Vale? Tener tres amigos Pero que eres malo maloso ¿Por qué tres amigos? Bueno Lo solucionaremos En los siguientes capítulos Pues nada Aquí se va a dormir Y yo también Venga Hasta luego amigos Adiós